¿Quién puede detener la lluvia? ¿Quién puede detener el viento? ¿Quién puede detener la tierra cuando tiembla? ¿Quién? Nadie. Por lo tanto, nadie puede detener a un pueblo que ha sido despertado por el hambre de su libertad. Se apropiaron de nuestras tierras y esclavizaron a nuestro pueblo. Y hemos sido aplastados por botas muy pesadas. Se han querido desvanecer el deseo de libertad de esta tierra, pero han fracasado. Han fracasado porque ese deseo de libertad es una semilla que ya se dormida en la tierra. Y que está esperando por una lluvia que la haga germinar. Debemos traer una lluvia torrencial que arrase con la arrogancia. Con la pretensión. Con la usura. Con la indolencia. Y finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Y ese diluvio comienza hoy. Ese diluvio comienza hoy. ¿Quién es usted? Yo soy un pueblo. ¿Quién es usted? Gracias por ver el video.